¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Cobra fuerza mi teoría de los perejiles. Voy a explicar por qué. También hago este vídeo, obviamente, para comentar las declaraciones de Ulysses Hyde sobre los datos de la autopsia de su hermana Natasha y de su abogado, el señor Chipola, que aparecen ante los medios mostrando su preocupación lógica sobre el curso que está derivando la investigación. Veo muchas cosas sucias, declara Ulysses. Recuerdo que en el primer vídeo que hice sobre la muerte de Natasha me asombré de cómo Ulysses confiaba en la investigación y además recuerdo una frase suya que decía Yo les miré a los ojos, se refería a los fiscales, supongo, y percibí que no me mentían. Y claro, yo personalmente, en cuanto vi el desastre de comparecencia de Natasha en el programa de Myrta Legrán, intuí, como todo el mundo, que Natasha se estaba inmolando delante de todo el mundo, públicamente, vamos. O lo que es lo mismo, firmando su sentencia. Una cosa es lo que yo intuí y todos intuimos y otra es irlo comprobando. Es decir, saber cómo y saber cómo la investigación respira. Hasta que no se dan muestras, no empiezas a ver el cómo. Al menos esto es lo que me está pasando a mí. Porque, aunque deduzcas que fue un homicidio, lo más importante aquí, opino, una vez que Natasha ya está fallecida, es saber cómo lo hicieron y quién lo hizo. Y hasta ahora solo deduzco que hay dos perejiles. Posiblemente tres con fonola y rizando el rizo, cuatro con Luana. Los dos primeros, obviamente, estamos deduciendo y estoy hablando de Rigoni y de Voltio. Aunque entiendo que a Luana la sacaron de la causa para no tirar de una hebra que llevaría a otro panorama muy turbio relacionado posiblemente con trata de mujeres, con prostitución, etc. Y si el caso Natasha ya lleva una carga tóxica y peligrosa, que posiblemente le haya llevado a la muerte, como es la naturaleza de las causas que ella denunciaba, creyendo, ojo, que estaba protegida, pues yo considero que airear a Luana sería abrir otro melón, además, que no creo que les gustase abrir. Bueno, pues ya sabemos que la autopsia, en la que no incluyeron análisis del cabello, cuando es de primer orden hacer esta comprobación, que permite dar hasta incluso seis meses atrás, o incluso más, de restos de cualquier tipo de ingesta tóxica en la víctima, pues no se hicieron. Sabemos que tenía restos de cocaína en el estómago, pero el abogado Chipola dice que no tiene el dato de la cantidad, ni tampoco si dichos restos pudieron causarle la muerte. Es decir, al no saber la cantidad, no se sabe si este fue el origen de la falla. Y también sabemos que la familia Haid da su aprobación para exhumar los restos mortales de la víctima, sabiendo que el culto religioso judío, al que pertenecía Natasha, no permite ciertas manipulaciones una vez enterrado el cadáver. Pero en realidad es que no se sabe nada, ni se sabrá exactamente cómo fue, si es que hay conspiración para asesinar a Natasha. Que tiene toda la pinta, pero no lo sabemos. Sin embargo, personalmente opino, y así lo dije en el vídeo anterior, creo que fue en el anterior o en el anterior, creo que lo importante es el peritaje tecnológico que se hizo. ¿Por qué? Porque tal y como todo el mundo sabe, Natasha estaba relacionada con servicios de inteligencia, porque según ella colaboraba con ellos facilitando información sobre todos esos casos que ella investigaba, grababa e incluso escrachaba, porque recuerdo un vídeo suyo relacionado con la violación del mes de enero que ella denunció, y que estaba grabando por su cuenta, haciendo un escrache, como dice en Argentina, a uno de los dos denunciados por ella, a uno de los dos violadores, supuestos violadores, y este vídeo está en la plataforma de YouTube, lo puede ver cualquiera. O sea que Natasha había llegado a tal grado de exposición, suya, personal, de una manera tan descontrolada, bajo mi punto de vista, que desde luego quienes quisieran acabar con eso, aceleraron clarísimamente el terminar con Natasha, porque además al día siguiente de su fallecimiento tenía una vista en tribunales. Es decir, para determinadas personas, para muchísimas personas probablemente, Natasha era una auténtica bomba de relojería. Luego sus controladores y quienes la vigilaban, manejaban y espiaban sus comunicaciones, conocieron a través de las conversaciones telefónicas de Natasha lo de la reunión en el Sanadú. Voy a decir aquí que hay miles y miles de informantes en cualquier ciudad del mundo que trabajan para inteligencia, para los servicios secretos del país en cuestión, y para la policía y para los diferentes servicios de seguridad de un país, incluyendo los propios gobiernos y también a los partidos políticos, y que son informantes que son empleados normales y corrientes en cualquier lugar. Véase hoteles, restaurantes, comercios, aeropuertos, taquillas, en servicios auxiliares de aeropuertos, en centros de transporte, trenes, autobuses, etc. En locales de entretenimiento, en cines, en óperas, teatros, hasta en los puestos de periódicos o puestos de chuches en la calle, en lugares turísticos, en agencias de coches, muchísimos informantes. Bueno, la lista es larguísima, larguísima, de personas que a cambio de una cantidad de dinero, más o menos grande, informan a quienes se lo piden que lo hagan. Y no hacen preguntas, o sea, suelen ser o bien agencias de espionaje o incluso las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del país en cuestión. En este caso estamos hablando de Argentina, ¿no? Bueno, pues en Argentina, pero en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en todas partes. Y estos informantes lo hacen por dinero, como digo, y no preguntan absolutamente nada. Pero nada, o sea, cero. Ellos reciben una serie de directrices o de parámetros o de personajes, ¿vale? Del tipo X o varios tipos de personajes. Y simplemente lo que hacen es que informan a su controlador también, en este caso, por así decirlo, a cambio de una cantidad de dinero. Bien, pues como dije, quienes quisieran acabar con la vida de Natacha, quienes quisieron, hipotéticamente, acabar con la vida de Natacha, supieron de la cita en el Sanadú a través del seguimiento telefónico y de su tablet, ¿vale? Esa que dicen que no pudieron entrar porque no tenían la clave. Bueno, pues esto es completamente falso, evidentemente es una excusa, opino. Y deduzco, por el comportamiento totalmente normalizado de Rigoni, a pesar de su perfil extraño que lo tiene, pues que esa noche hubo alguien más en el Sanadú, además de estas personas que ya conocemos. De manera que, si el caso avanza hacia ofrecer a la familia y a la opinión pública culpables, mi teoría de los perejiles es ahora mismo, desde luego, la más cercana a la realidad que pudo ocurrir esa noche trágica en donde la pobre Natacha encontró su final. Para mí, y por lo que he conocido hasta hoy del caso, pudo haber alguien más en el Sanadú esa noche, pero no lo sabremos nunca por dónde va la causa. Así que de culpar a alguien, pues evidentemente los perejiles se van a comer el marrón. Y digo que los perejiles, para mí, son estos que estoy comentando hipotéticamente, estoy hablando presumiblemente, supuestamente, Rigoni y Voltio, a más a más Fonola y a más a más a más Luana, pero no creo. Esto es lo que a día de hoy opino sobre este asunto. Un saludo, amigos.